Vamos a ver Si yo tengo un doble plano inclinado Que es uno que está así Y otro que está así Vamos a suponer que este mide 60 grados Y que este mide 30 grados Tengo mi polea Y tengo esta masa Esta la vamos a llamar A Y otra masa aquí Esta la vamos a llamar B La masa de A le vamos a poner 5 kilogramos Y la masa de B 10 kilogramos ¿Tú cómo sabes para dónde tiras? Por un lado tú pensarías Pues la de 10 tira más Porque pesa más Pero es que tiene un ángulo más chico Si el ángulo es más grande Va a tirar con más fuerza esta Entonces como no lo sé Tengo que hacer una suposición No sé Yo supongo que va a tirar todo para acá ¿Vale? Y voy a Yo supongo que va a tirar todo para allá Y vamos a hacer el ejercicio según es Y si te equivocas Y si te equivocas te va de negativo Y hay que volverla a hacer todo Pero al revés Que mala leche La normal de A El peso de A Y la tensión De la cuerda Y aquí La normal de B El peso de B Y la tensión de la cuerda Esto se complica mucho más Si hay rozamiento No vamos a poner rozamiento El rozamiento lo vamos a dejar para otro caso Entonces esta como siempre Hay que descomponerla Yo en el otro plano No lo he dado No P A X P A Y Y P B esta vez P B B X P B Y Como somos muy listos Ya sabemos que P A X Es P A Por el cos... No Por el seno Este ángulo Este ángulo es equivalente A este Y este es el opuesto El seno Seno de 60 P A Y Es igual a P A Por el coseno de 60 Luego tenemos P B X Que va a ser P sub B Por el seno de 30 Y P B I Que va a ser P sub B Por el seno de... Digo por el coseno de 30 Como el rozamiento a mí No hay rozamiento No lo voy a considerar ¿Vale? No voy a hacer la N Porque no hace falta Solo hace falta hacer el eje X En el A Suponiendo que va para acá P A X Sería positiva Porque tira para acá Entonces en el A P A X Menos la tensión Es igual a la masa de A Por la aceleración Porque no hay rozamiento Menos el rozamiento Me da igual Y en el otro La que tira para arriba Es la tensión Y la que tira para abajo Es P B X O sea que la tensión Menos el peso B de X Es igual a la masa de B Por la aceleración P A X Es la masa Que es 5 Por el seno de 60 Por G Menos la tensión Es igual a 5 Por la aceleración Y luego La tensión Menos el peso B X Que es Masa de B Que es 10 Uy he puesto el seno antes Pero no da igual Se me va la perola Y me queda lo de siempre Si o no 42,44 Menos tensión Igual a masa Por la aceleración Y 49 Perdón T menos 49 Igual a masa Por la aceleración Y luego Me tengo que ponerse la cabeza Pongo el sistema Lo voy a poner aquí Para que quede más bonito Y despejo la T de aquí Que es lo que a ti te gusta Y la sustituyo aquí ¿Qué ha pasado? Que va a dar negativo Que va a dar negativo Me casi la más Ahora que hazlo todo otra vez Me queda Menos 6,56 Igual a 15A O sea que la aceleración es Menos 0,43 Pues lo hemos fastidiado Ahí está Debe dar la vuelta Lo borro Esto ya No vale para nada Esto es trabajo hecho Para nada Ahora tengo que suponer Que va para el otro lado Venga Si va para el otro lado En el A La tensión es lo que tira para arriba Y el otro tira para abajo Y en este El peso tira para abajo Y la tensión tira para arriba ¿Y ahora qué? Tensión Menos el peso de AX Que es 5 por 9,8 Por el seno de 60 Igual a 5A Y aquí 10 por 9,8 Por el seno de 30 Menos t Igual a masa de B Que es 10 por la aceleración Que me queda Casi lo mismo Pero al revés T Menos 42,4 4 4 Igual a 5A Pero ahí te queda 49 No, no Es aquí Y 49 Menos t Igual a 10 Y ahora esto Se supone que me tiene que ver a positivo Si no ya me vuelvo loco Tú ríete Despego de aquí la T Me queda 49 Menos 5A Menos 42,44 Igual a 10A Y ahora sí 49 Menos 42,44 Da 6,56 Da lo mismo Pero en positivo Si ya hay rozamiento Te vuelve loco 0,437 Metros partidos Segundo cuadrado Vale Uno hecho